Hola. Franco. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte Franco. Igualmente. Gracias. A ver que te subo el volumen un poquitito. A ver ahí. Hola, ¿me escuchas bien ahí? Sí, perfecto, ahora sí. Antes que nada, Franco, ¿cómo estás viviendo esta cuarentena? La verdad es que la estamos viviendo como todos. Se va haciendo un poquitito más amena por la cantidad de trabajo que estamos teniendo, que más allá no es el mismo trabajo que normalmente hacíamos de viajar, de llegar a los lugares y de presentarnos en los escenarios, pero sí de estar permanentemente haciendo trabajo para las redes sociales, para videos, saludos. Entonces la verdad es que eso hace mucho más ameno. Pero de todas formas, el encierro y el hecho de frenar tan abruptamente es un cimbronazo difícil. Suelen decir que en momentos críticos de la vida siempre se agudiza el ingenio y en el caso de ustedes, a través del arte, la música, uno logra sobrellevar situaciones. ¿Qué concepto manejas en este sentido? Y si el concierto vía streaming del 5 de septiembre tiene esa profundidad. Es que somos muy inquietos. Y la verdad que, y como decía de alguna forma, continuando con el ritmo que veníamos, es muy difícil frenar y quedarse estancados. Entonces hay que buscar opciones, hay que buscar salidas. Y la opción de hacer streaming la tuvimos desde hace unos meses ya, pero nuestro público también está acostumbrado a un determinado nivel de calidad de las cosas que estamos haciendo. Entonces no teníamos ganas de hacerlo desde nuestras casas o desde algo como del living de casa. De todas formas, no niego que en el futuro tal vez podamos tener algún tipo de presentación así, pero siempre va a ser con un determinado toque de especial. En este caso, el día de ayer fuimos a visitar por primera vez el Movistar Arena. Es un lugar espectacular. La verdad, es un lugar increíble. Verlo vacío, intimida, la verdad. Así que, bueno, va a ser aún más intimidante el hecho que vamos preparándonos mentalmente para ese final de la canción, donde va a terminar seguramente la primera canción y no va a haber aplausos. Pero tratar de generar la conexión con el público, que seguramente va a estar, pero va a estar a través de la cámara, va a ser difícil, va a ser un verdadero desafío. Pero sé que va a ser así, va a estar. Del otro lado la gente lo va a estar disfrutando, así que hay que mentalizarse, ¿no? Son épocas difíciles de desafíos, pero de esos desafíos los vamos afrontando con mucha responsabilidad también. En un contexto como el que van a brindar el show, en un escenario en vivo, pero sin el público, pregunto, ¿cuánto juega la imaginación? ¿Cuál es el poder que tiene la imaginación en esto? No, la imaginación va a ser el nexo coordinante ahora, porque cuando nosotros estamos en un espectáculo con el público ahí, la conexión se da con un ida y vuelta, con las miradas, con los aplausos, con las complicidades que se pueden tener en el momento. Y en este caso, al no estar, como decís vos, perfectamente la imaginación juega un papel preponderante. Y bueno, hay que estar preparado, hay que entender que eso va a ser así, entonces hay que abrir la cabeza y hay que abrir el corazón para que la imaginación ocupe el lugar que merece para que esto ocurra así, definitivamente. ¿Cuál es el repertório que van a presentar el 5 de septiembre, Franco? Bueno, el repertório no va a estar lejos de las canciones que el público obviamente quiere escuchar, de las canciones que hacemos en nuestro espectáculo durante estos últimos años que hemos venido recorriendo todo el país, pero la particularidad es que al no tener la necesidad de generar ese efecto que se requiere en un festival o en un lugar donde se está presente, hay ventajas, o sea, hay un montón de contras, pero también hay algunas ventajas. Y dentro de esas ventajas, por ejemplo, el hecho de que el público puede elegir con qué canción vamos a empezar o con qué canción vamos a terminar y eso de hacerlo en vivo y estar presente, vamos a poder tener algún chat seguramente donde vamos a escribirnos y vamos a leer algunas preguntas en vivo o alguna conexión, algo en vivo, para darle sentido precisamente al hecho de que está en vivo. Y también, por ejemplo, uno cuando empieza un show en un espectáculo, en un teatro o en un festival, requiere de un impacto inicial. Un impacto que tal vez ahora es diferente, entonces dimos a elegir al público con qué canción empezar y le dimos a elegir entre una canción movida, bien fuerte arriba, y una balada. Y bueno, ya, por ejemplo, nos llevamos la primera sorpresa, donde la gente quiso empezar el show con una balada. Entonces, ese tipo de cosas son diferentes, pero nos vamos sorprendiendo nosotros. Es decir, claro, nunca hubiéramos pensado empezar un show de esa manera, pero sí, el público lo eligió y está buenísimo y creo que va a estar muy bueno que así sea. Entonces, se van a romper muchos esquemas que uno tiene preestablecidos y eso creo que va a generar también un disfrute para nosotros, el hecho de salir de la rutina de esta manera. Te escucho y desbordas en optimismo y eso está muy bueno en un contexto o como en las circunstancias que estamos atravesando actualmente. Pregunto, ¿cuál es la expectativa que tienen en este debut vía streaming ustedes? La expectativa que tenemos es de tratar de generar un lindo espectáculo, como decías vos, una conexión importante, dado que para nosotros es una sorpresa. Igual, las expectativas son más que nada espirituales, porque no tenemos en cuanto a la repercusión ni en cuanto a la cantidad de gente, hay un montón de cosas que no las sabemos. No sabemos cómo va nuestro público, va a acompañar, más allá que sabemos que es muy fiel y obviamente las fans y todo, ya tienen su entrada, pero resulta muy particular. Creo que esto, más que la expectativa, lo que tenemos es los ojos y los oídos abiertos para aprender de qué es lo que va a pasar, pero eso lo vamos a saber después que pase. ¿Qué pasa por la cabeza de un creador, Franco, en un momento en que todo está prácticamente tiesto como consecuencia de la pandemia del coronavirus? Bueno, la cabeza sigue creando, sin duda. No se puede detener, creo que no hay cárcel que pueda ni siquiera frenar la creatividad de una persona que solamente necesita cerrar los ojos y tener una idea. Por eso fue que desde un principio nosotros empezamos con videos, con videos con nuestros músicos, a muy poco tiempo de empezar la pandemia, empezamos a hacer grabaciones con ellos, después generamos canciones tipo karaoke para que el público pueda entrar a YouTube y pueda cantar nuestras canciones con las pistas originales que nosotros proporcionamos. Después participamos con muchos invitados. Primero los invitamos nosotros, que fue la versión de Solo le pido a Dios, que fue tremendo para nosotros, una hermosa expectativa, una canción que seguramente, y tras la repercusión que tuvo, la vamos a incluir también en el show. Pero tuvo millones, más de dos millones de visualizaciones en Facebook, otros millones en YouTube. La verdad que es muy gratificante cuando una idea se lleva a cabo y genera esa repercusión. Y después las canciones donde nos empezaron a invitar a otros artistas, canciones que cantamos junto a Marcela Morello y Almas Gemelas, que es muy linda también, como invitada Soledad Pastoruti, y los tequis, que nos invitaron también a hacer Tierra Mía. Entonces ya, cuando hay Seguida y Vuelta, es muy lindo. Después de todas estas creaciones de estas canciones, también hicimos otra canción con artistas internacionales, muchas cosas que permanentemente fueron pasando. Así que, como te decía, quieto y falta de ideas, eso no ocurrió. De quedarnos quietos, no ocurrió. Pero bueno, pudimos, gracias a Dios, reinventarnos y seguir expresándonos como para poder estar fundamentalmente también conectado con nuestro público. Franco, interpreto que no fue casual haber elegido Solo le pido a Dios para hacer la versión al estilo San Javier en cuanto al momento que estamos atravesando hoy, ¿no? No, no fue para nada casual. Para nada casual. Es una canción que ya el trío San Javier la tenía dentro de su repertorio, como parte de un popurrí, como el trío San Javier, así como nosotros también homenajeamos a grandes canciones en el momento de nuestro show, que más allá de que no tiene que ver con nuestros padres ni con nuestra historia, es un homenaje a la música y a grandes canciones. El trío San Javier ya tenía un popurrí donde terminaba con una o dos estrofas de Solo le pido a Dios. Siempre estuvo en nuestro corazón y bueno, el mensaje es tan claro y tan puntual para esta época, para los momentos que estamos viviendo, que fue prácticamente una decisión unánime. Después, obviamente compartiéndolo con otros artistas también nos transmitieron el acierto en la canción y la fruticha de la torta, que fue tremendo para nosotros en el momento que nos enteramos, que nos enteramos después de ya haber elegido la canción y ya estando en el transcurso de la producción, el hecho de que el autor participara también en una parte de la canción. Participara también. León Gieco, nos pusimos en contacto con él, con su productora, con su manager, y nos mandó cuando yo estaba escuchando la voz de él y cuando escuchaba su guitarra y cuando veía el video y estaba haciendo la edición, no podía creer lo importante, porque lo dije ya en algunas notas, pero me parece importante que esa canción tiene cientos de versiones, cientos de versiones, pero el hecho de que él estuviera presente en esta avala, que la versión tiene algo diferente. Y eso para nosotros es muy, muy importante. Franco, suelen decir, más allá de las creencias, que solo Dios puede dar término a esta pandemia. ¿Cuál es tu opinión? Sí, sin duda. Es una pregunta muy extensa como para desarrollártela en un corto periodo, pero bueno, sí, realmente solamente Dios puede ponernos en esta situación, puede llevarnos a generar este aprendizaje, porque la verdad que fuera de todo, y fuera de todo dolor y angustia que pueda generar el hecho de estar encerrado, con todos los problemas que esto genera, tenemos que aprender a sacar algo positivo. Y eso cada uno en su corazón tiene que escarbar y tiene que ver y tiene que entender qué fue lo que aprendió de este momento. y es un gran ejemplo y una gran enseñanza, que si pensamos en alguien que nos puede dar esa enseñanza, solamente Dios, la verdad, nadie más, no hay ningún ser humano que pueda generar este tipo de repercusión dentro de cada una de las personas. Franco, uno dice celeste y blanca e inmediatamente remite a la bandera, signo inequívoco de identidad, de argentinidad. ¿En ese marco fue que eligieron la canción celeste y blanca de Facundo Monti para darle la impronta del destino San Javier? Exactamente. Mirá, te voy a contar, la canción realmente estaba elegida desde el año pasado para ser parte del disco. En el momento que la escuchamos nos pareció muy representativa de muchas cosas que sentíamos, sobre todo porque estábamos empezando a abrir nuestro camino en el exterior del país, con lo que hicimos en Chile, con una pisada muy fuerte y muy linda, muy agradable en Bolivia, que respetan y quieren mucho nuestro folclore y nos han adoptado de una forma muy respetuosa y muy agradable. Bueno, el camino que venimos haciendo también en Uruguay, en Paraguay. Entonces, cuando uno sale del país es cuando empieza a aflorar el sentimiento de nacionalismo que muchas veces lo tenemos un poquitito guardado y aflora en momentos límites, en momentos extremos. Los argentinos lo tenemos, lo tenemos muy fuerte, pero lo tenemos fuerte, pero hay que sacudirnos para que aflore. Creo que en este momento, con esta pandemia, es uno de los motivos por el cual el nacionalismo afloró también y donde más allá de estar de acuerdo o no en estar en nuestras casas, lo hemos entendido y lo hemos respetado y eso también es parte de cuidar a nuestro país. Entonces, por eso fue el motivo que tuvimos ganas de presentar esta primer canción, que es el primer adelanto de nuestro tercer disco. Un disco que obviamente por todas estas situaciones está un poquitito postergado, pero esta canción estaba lista y quisimos empezar a mostrarla. Y también para valorar, por eso el videoclip también muestra un montón de lugares de nuestra Argentina, para empezar a valorar todo eso que tenemos y que muchas veces no le damos tanta importancia. Y decir, somos Argentina, somos un país fuerte, somos un país con raíces muy fuertes, por eso también hay partes de baile, y hay un traspaso por cada uno de los rincones de nuestro país para valorar lo que tenemos. Y eso también es un mensaje para dar un poquitito de fuerza en este momento difícil, pero que seguramente cuando nosotros tengamos la oportunidad de salir, vamos a salir fortalecidos y vamos a salir con el pecho en alto. Así que queríamos aportar nuestro grano de arena de esta manera con esta canción, que también estamos muy orgullosos porque está teniendo una repercusión muy linda, muy muy buena, y no solamente en nuestro país, sino también en el exterior con un montón de personas que la escuchan y la verdad nos transmiten ese sentimiento casi con una lágrima. Y bueno, eso es parte de la misión cumplida. Unidad, sentimiento de pertenencia, el poder sentirse cerca y el saber que hay un símbolo que nos identifica plenamente, creo que los aúna a ustedes como artistas en esa común unión que tienen permanentemente con la gente, Franco. Sí, 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 exactamente. y esa unión es la que estamos permanentemente tratando de reforzar, pase lo que pase, y de alguna forma también nos sentimos responsables como personas que estamos en el circuito de entretener, nos sentimos responsables de continuar entreteniendo a nuestro público, por eso tanto material en las redes sociales y tanto contenido, y por eso también la responsabilidad en este show el 5 de septiembre, que va a ser un show grande, realmente va a ser un show muy grande, estamos hablando de un lugar para 15.000 personas que va a estar vacío, un lugar con una capacidad técnica para que los músicos estén protegidos, con las distancias que requieren, pero somos las 8 personas arriba del escenario, 150 metros cuadrados de pantalla, de fondo, o sea, la verdad que todo eso tiene que ver con la responsabilidad que nosotros sentimos para cuidar a nuestro público y seguir manteniéndolo contento y alegre, porque la verdad, por más que parezca ingenuo, es eso, no es nada más ni nada menos que eso, por eso también el valor de la entrada tiene un valor accesible, estamos hablando de valores que hoy no rondan más que lo que cuesta preparar una propia cena y es el valor donde después lo ponen en la computadora en su casa y lo puede ver toda la familia, digo, no pasaba por una cuestión económica, sino pasaba por una cuestión de estar presentes y estar de una manera distinta, así que así lo vivimos. vos bien hacías hincapié en el tema de la importancia de las redes sociales y a partir del streaming también es conquistar otros públicos a través de esta maravillosa herramienta que nos proporciona la tecnología hoy, de pronto. exactamente porque así como hablábamos de las contras de toda esta pandemia y del hecho de no estar presente, si hablamos de las ventajas, las entradas se están comprando desde Chile, desde Bolivia, desde Uruguay, desde Estados Unidos, desde Europa, se están comprando desde un montón de lugares, entonces esa ventana y esta nueva forma de expresarnos seguramente va a quedar, va a quedar, tal vez cuando se vuelvan a abrir los teatros o los festivales tengamos la posibilidad de volver a vernos las caras, pero este formato de streaming, esto de cuando hagamos un teatro seguramente va a haber una cámara y si alguien está en un lugar donde no puede venir va a poder también acceder de alguna forma a un show en vivo, creo que es algo que va a quedar, creo que es algo que va a quedar y es algo un sello de esta época y bueno, ojalá que sirva, que sea positivo. Mi última pregunta, Franco, bien me decías cuando hablabas de Celeste y Blanco que es el primer tema del nuevo disco que están preparando, va a ser el contenido ese nuevo disco se va a caracterizar por un contenido similar a Celeste y Blanco o van a tener una variedad en las propuestas como lo han venido haciendo. No, obviamente va a haber una gran variedad, estamos cada vez rompiendo ese balance que tuvimos en un primer disco donde la mayoría de las canciones eran éxitos del trío San Javier, en un segundo disco ya la propuesta fue mucho más grande y en este disco obviamente la propuesta sigue subiéndose ya con un primer corte con un tema inédito como es Celeste y Blanca pero no van a dejar de haber grandes clásicos del trío San Javier o sea, no grandes clásicos del trío San Javier sino grandes clásicos que tengan que ver con nuestros padres que muchas veces el trío San Javier las canciones no las componían o no las cantaban pero sí eran sus composiciones entonces esta propuesta se va tirando cada vez más grande a destino San Javier pero ese balance va a seguir estando ese balance va a estar va a haber mucho romanticismo va a haber muchas canciones románticas la balada va a seguir estando que ha sido tan bien aceptada también hasta en los momentos de los festivales nosotros realmente nos sorprendemos porque muchas veces nos ha tocado cantar después o antes de Tequis o de no sé del chaqueño donde ellos hacen un show allá arriba la verdad espectacular y nosotros caer después con una propuesta melódica y muchas veces hasta romántica vos decís que es difícil o el público cómo lo va a tomar y sin embargo fue tan lindo tan lindo como el público disfruta de una cosa y luego disfruta de la otra que eso nos siguió dando fuerza para mantener ese plan esa línea así que bueno vamos a seguir reforzando eso te decía no va a estar lejos de lo que fue el segundo disco que nos dio muchísimas alegrías pero vamos a seguir levantando la propuesta con una producción un poquitito más importante con cuidando los arreglos musicales y las canciones las canciones tanto inéditas como los clásicos así que así que bueno esto estamos en este camino las canciones prácticamente ya están seleccionadas y están arregladas no están grabadas del todo por esta cuestión de no poder movernos pero ya está sumamente encaminado por eso es que tuvimos ganas de presentar esta primera muestra que fue Celeste Blanca y yo sé fiacientemente que nuestro público va a disfrutar muchísimo el resto del contenido Franco te agradezco infinitamente el tiempo que nos brindaste para esta entrevista y bueno lo mejor para ustedes este 5 de septiembre y en el devenir de la vida muchísimas gracias gracias por conectarme con toda tu gente con la gente que te sigue así que bueno nos vemos entonces directamente ahí ya a través de la computadora y por el streaming para de luego una evolución y a ver que que se sintió también que pasó a través de esa magia muchísimas gracias a vos Franco nos vemos gracias chao hasta luego adiós chau